Cuando no era nada, ni nadie, va por quien estuvo ahí, abrazándome Cuando el tiempo pase y mi nombre solo sea un recuerdo Por todos los que me crucen el camino y me den calor, ni estabas ni estarás ¿Dónde estabas tú cuando el dolor se pintó en ocre? Cuando aquel profesor frustrado me llamó mediocre Cuando pedí prestado hasta para un café en noches bohemias Y el THC trajo brotes de esquizofrenia Tú no estabas allí sintiendo el hambre en mis bolsillos cada amanecer Cerveza y cigarrillos, mi único placer Cuando vi aparecer sombras en el pasillo y sufrí insomnio Discutiendo con mi ángel, mi demonio ¿Y dónde estabas tú en aquel dilema? Sin apenas estratagema ante problemas en cadena Cuando cientos de poemas calmaban la fiebre de un chaval enteble Ahora todos quieren fotos junto al célebre No estabas allí, si me caí, me lastimé Maté mi fe cuando se fue mi hermana Cuando tumbado en mi cama soñé que hacía milagros con un micro Y nadie me animaba a conseguirlo Dime dónde estabas cuando la ansiedad me ahogaba Cuando cada pensamiento provocaba arcadas Y temblaba cada poro de mi piel Sin nadie que me abrazara y me dijera Tranquilo, todo irá bien Tú no estuviste, así no viste Mi mitad triste ni mis despistes No fuiste muro contra los embistes Del desprecio, del cansancio, del prejuicio Hoy tan solo me ampara mi sacrificio En aquel dolor, en aquel frío En aquel temor, aquel vacío En aquel amor cuando era crío En aquella llave que se apagaba Va, por quien ofreció su hombro como almohada En aquel dolor, en aquel frío En aquel temor, aquel vacío En aquel rencor hacia algo mío En aquella amistad que se alejaba Va, por quien estuvo y a cambio no pidió nada ¿Dónde estarás tú cuando el futuro se tiña en negro Y llores recordando los triunfos que hoy celebro? Creedlo, es normal que no me crezcas y me llaman Dios Cuando mi rap no les convenza me dirán adiós Y estaré solo, mirando al pasado Con gesto cansado, contento y realizado Sabiendo que lo di todo Cuando se apaguen los focos se cierre el telón Cuando solo sea otro loco en mi salón Sin inspiración no estarás allí No serás bálsamo del mal sabor De mi temor a hacerme viejo Cuando el espejo sacuda a cada lugar Mi cara desnuda Y ante las dudas tu ternura nunca acuda como ayuda ¿De dónde estarás tú cuando todos me olviden? Cuando no consiga darles lo que piden y se giren Cuando sea un hombre solitario Suplicando afecto y recuerde el escenario Como aquel lugar perfecto No estarás allí en mis horas flojas Tampoco estas hojas Tampoco esta fama que me sonroja Si el tiempo me despoja de quien quiero Espero espabilar Y de montar certero el vuelo como un águila Y es que a mi lado nunca has estado Si fui atrapado Por mis fantasmas del pasado En aquel dolor aquella espera Ni estuviste ni estarás Cuando nací ni cuando muera Cuando llegue el dolor y llegue el frío Cuando llegue el temor llegue el vacío Y el desamor fluya en mi río Cuando el éxito me gire la mirada Va por quien me dé su hombro como almohada Cuando llegue el dolor y llegue el frío Cuando llegue el temor llegue el vacío Llega el silencio del gentío Cuando el olvido acaricie cada pisada Va por quien esté Ya cambio no vida en nada Dicen que a través de las palabras El dolor se hace más tangible Que podemos mirarlo como a una criatura oscura Tanto más ajena a nosotros Cuanto más cerca la sentimos Si estoy solo tú me acoges Eres mi fiel compañía Me hablas sincera y me esperas Cuando empieza el día Mi guía, mi faro de Alejandría Si me ves perdido Te miro y elimino la tristeza En un suspiro Da sentido a mi existencia Tú, desobediencia Tú, sola presencia Merece mi reverencia Tú, me diste un don Fuiste mi espada Siempre encerrada en tu prisión Si la inspiración faltaba Desde la nada me abrazas No prohíbes ni amenazas Tan romántica y auténtica Tú nunca te disfrazas Como un hada y un verdugo Firme escudo en la batalla Tú, a quien acudo si otros fallan Me das retos, aventuras y responsabilidad Me das éxito y dinero Me quitas la intimidad Me exiges crear Me haces temblar Soñar, me curas Me eliges para hablar Si las calles están mudas Me desnudas con ternura Y siento tu tacto y tu olor Si te veo volar libre Entre la voz de un cantautor Eres ópera y flamenco Eres todo lo que tengo y te amo Mientras brotas entre las notas de un piano Y me desintegras Pintando estas noches negras Me alegras, me invades, me vades Alejas las tinieblas Y me resucitas siempre Nunca me mientes Eres el recipiente Donde lágrimas se vierten Eres tango y eres ritmo Vives en do, re, mi, fa Impredecible compás Cuando te vistes de jazz Llegas y me das oxígeno Mi único somnífero Si el mortífero estrés Tensa mis músculos Discípulo de tu inmensa maestría Cuando no te conocía Como podía vivir Sin percibir tu melodía Fuiste mía y solo mía En mis horas de miseria Compones la banda sonora De esta trágico media Tú, reina entre mil reyes Cumbre de mis valles Me levitas y así evitas Que tanto odio me ametrae Tú, si eres hip hop Muestras denuncia y carisma Pero te vistes de clásica Y sigues siendo la misma Eres tú, mi suerte Eres tú, tan fuerte Eres tú, tú, tan diferente Surges y de repente La vida olvida la muerte Imposible detenerte Si naces de un pentagrama Si el drama yace en mi cama Me abres enormes ventanas Tu llama jamás se apaga Luz de eterna juventud Cuando lloras punteando Una guitarra de blues Eres tú, la rabia sucia Y rasgada de Kurt Cobain El compromiso sincero de Marvin Gaye La grandeza de John Coltrane Improvisando con el saxo La mirada aniñada En los ojos de Michael Jackson Y es que tu son me sedujo Tu luz me dejó perplejo y caí Reviví como el sol En forma de soul de R&B Bebí de ti el elixir Y resistí los golpes Y fui torpe Encontré por fin mi norte Mi soporte Entre acordes de Mark Knopf Le redobles de Hancock Herbie Bebí Valdi hasta Elvis Desde Verdi hasta Chuck Berry Inmortales piezas musicales Hacen que el tiempo se pare Estallan como bombas Provocando las letales De esperanza De aliento y vida Mi gran amiga Solo tu haces eficaces Todas las frases que diga Mi balanza Mi paz Mi ruida En la fatiga Solo tu haces realidad Los sueños que yo persiga Y es que sin ti no hay destino Solo piedra y mil caminos Sin ti Soy un mimo Temblando en el camerino Pero tu acoges mis voces Y me ves desorientado Y bailas conmigo un vals Igual que dos enamorados Eres la llave inmortal Que abre este mental presidio Desde el TIRS de Kutanklan Hasta el ojalá de Silvio Envidio el poder que impones En canciones despiertas mis emociones Con creaciones de Ennio Morricone Sensaciones sin control Cuando eres rock and roll El erotismo de un bemol En la voz de Diana Kroll El solo de guitarra eléctrica Que el silencio rompe La armónica que esconde En las manos de Stevie Wonder Te vi donde todo acaba Inhalas ira con Black Sabbath Respiras vida con la calma Que inspira Bob Dylan Hostila si posees a James Brown Mueve su cuerpo Junto a Freddie Mercury Ray Charles Jamás habrán muerto y despierto Da igual que suenes Con un arpa o una kai Con la clase de Frank Sinatra O de Barry White Eres la métrica enigmática Que envuelve mi ser Y lo salva El idioma con el que los dioses hablan Eres música